Hoy ya mi fondo se extendió por todo el planeta y los que llegan a Madrid haciendo sport traen dos visitas a Notas en su libertad a las Fibeles y después a un servidor en las Vistillas mi museo es una laja y no hay turista que no pase por allí pa' que le muestre la camisa de la baja de candelas la navaja y el bigote de Dalí así Dígame más no pida cosas raras porque entonces no hay de qué Allá va y la sirvo tres sonrisas y en divisas Dígame Pero que tostón pidan papar de cocina o no hay más conversación unos gritan por aquí otros gritan por allá Soy más famoso que Gaviria y que Chicote y de los barman soy sin duda el campeón pues he inventado un combinado de bigote que es una mezcla de rioja y de chinchón Se me discuten blancas, negras y amarillas y por mi culpa más de dos y más de tres se han arrancado pelo a pelo las patillas y con aire de chulillas se han zumbado hasta en inglés Dígame Dígame más no pida cosas raras porque entonces no hay de qué Allá va y la sirvo tres sonrisas y en divisas E tostón pidan papar de cocina o no hay más conversación unos gritan por aquí, otras gritan por allá ¡Suscríbete al canal!